Usted sabe que yo soy 100% fan Canelo, pero la pelea que todos queremos ver, la pelea que se tiene que hacer y la pelea que debe de seguir es Canelo contra Benavides. No hay otra pelea que... Ya no hay vuelta de hoja, tiene que pelear sí o sí, ¿no? Tiene que pelear a huevo, porque si quieren meter otra pelea voy a invitar a todos los fanáticos y espero que nos hagamos virales, a no comprar el pay-per-view si le avientan a otro peleador, ¿no? Yo lo quiero ver, usted lo quiere ver y le garantizo que todo el público quiere ver esa pelea. Claro, claro. Pues ojalá que por el bien del boxeo, por el bien del fanático que estamos a la expectativa de esa pelea, que se hagan una vez por todas, porque acuérdate que pues Jaime Munguera es el retador, es el retador oficial de la OMB para Canelo. Entonces, todo puede suceder, ¿no? También se dice que David Benavides, pues, si de no concretarse esa pelea no va a esperar a Canelo, se iría por Vivol o se iría por alguien más. Él quiere limpiar las 168 libras y no quiere dejar duda de quién es el verdadero campeón, que eso es lo que él dice. Sabemos que Canelo es el indiscutido, pero ahora sí que sí o sí debe de enfrentar a David Benavides, ¿no? Es que ahora sí ya no hay lado A ni lado B. Ahora ya los dos son lado A y hay que hacer esto para que ya salgamos todos de las dudas y todo esto quede ya hecho. Ahora, si se ve esa pelea, yo estoy un poquito todavía a favor, a pesar de que vi un Benavides muy peligroso, un Benavides muy técnico, un Benavides muy inteligente. Todavía siento que Canelo por su experiencia le puede ganar, pero antes yo estaba un 80% seguro que Canelo le ganaba a Benavides. Ahora yo me voy un 60% a favor de Canelo, tal vez un 55% y 45% o 40%, no, dependiendo a Benavides. Pero yo pienso que Munguía, Crawford, todos los que están en la lista, tienen que ir a hacer fila. Aquí por las tortillas llegó primero Benavides y es el que sigue, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y otro de los temas que es el mismo tema, pues dentro del tema de Canelo, obviamente, pues los intereses de Canelo han sido cuidados por sus representantes, pero también por el CMB, no es un secreto que el CMB apoya al 100% a Canelo. Desde un tiempo a la fecha lo ha venido, vamos a darlo claro, lo ha venido protegiendo, ¿no? Tanto así que lo ha hecho campeón, pues ahora sí viene de varios nombres que nos quedamos como, ¿qué rollo? Franquicia, ¿no? Pero ahora sí que Mauricio Suleiman, pues opta por decir que no va a mandar a hacer la pelea mandatoria de una vez, que hay suficiente tiempo para hacer esa pelea, pero creo que el fanático ya quiere ver esa pelea, ahora ellos quieren cuidar los intereses para que, ahora sí que cuando sea la pelea, todo sea ecuánime, que ahora sí que para todo el mundo, ahora sí que todo el mundo se quiere comer una partecita del pastel, ¿no, machi? Claro, mira, yo pienso que Mauricio Suleiman tiene más miedo que nada, tiene más miedo que nada. Mauricio, tú no te vas a subir a pelear, te vas a subir Canelo y Benavidos, deja que ellos arreglen sus indiferencias, tú te vas a decir una cosa, no te vas a ir a pelear, no quiero que esto se convierta en un Mayweather manipaqueado, que se haga ya cuando los dos estén viejos, ¿no? Esa pelea queremos que se haga ya, es la pelea del momento, antes de que Canelo llegue a dos, tres peleas y decida retirarse, o simplemente Benavides ya no del peso, porque él ya está hablando de subir, en este caso si Canelo no pelea con Benavides, creo que todos vamos a apoyar a Benavides en una pelea contra Vivol, ahora si Vivol y Benavides pelean, creo que van a dejar ir muchos millones de ganancia al no hacer esa pelea de Canelo-Benavides y si Benavides gana que haga Benavides contra Vivol, pero si se hace Vivol contra Benavides antes de Canelo contra Benavides y Benavides le gana Vivol, ella no le va a interesar ganarle o pelearle a Canelo, y creo que ahorita es lo que sigue, porque mañana pueden pasar muchas cosas, lesiones, que vuelva a perder Canelo, miles de cosas, pero la pelea se tiene que hacer en mayo, y si no se hace en mayo, si quieren esperar a septiembre, invito a todo el mundo a no comprar ningún pay-per-view ni asistir a una pelea en mayo, si no es Canelo contra Benavides. Palabras fuertes del señor Harold Machi, que obviamente, yo creo que estás diciendo tú, lo que todo fanático quiere decir, que no se atreve a decir, o que sí lo dice, pero pues ahora sí que no nos escuchan, ¿no? Lo que acabas de decir es bien interesante, porque ahora sí que la pelea se tiene que hacer sí o sí, ¿sí? Ya no hay de que, no, pues espérate tantito, déjale pregunto a mi mamá, ahorita ya, 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 oye Machi, es el retador oficial, por mucho tiempo ha estado esperando a Canelo, y Canelo, ah, sí, espérate, espérate tantito, déjame, hago más dinero, y está haciendo más dinero, que está bien, eh, eh, todos, todos, se va a la pelea, pues no, 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 no da gratis, recibe golpes, ¿no? Eh, pero oye, eh, dale una oportunidad al, al, al número uno retador que te está esperando, ahora, es del CMB, no es cualquier organismo, ¿no? Entonces, ¿cómo queda parado el CMB si no le dan la oportunidad a Benavides? ¡Gracias!